La vida del rey Juan Carlos ha estado llena de todo tipo de experiencias y sucesos que han formado su personalidad, la cual es capaz de sobrellevar cualquier tipo de temores convencionales por todos, sin embargo no es inmune a una situación que acaba de suceder y que lo obligó a tomar medidas drásticas. Desde hace varias semanas se venía rumoreando sobre la posibilidad en que el emérito pudiera hacer efectivo su regreso a España durante el mes de octubre, y hasta la fecha no ha sido así aunque todo pudo cambiar si un hecho jamás se hubiese realizado. Las infames entrevistas que Corina Larsen concedió recientemente no hizo más que añadir leña al fuego que el rey Felipe está intentando apagar desde que se marchó su padre hacia Abu Dhabi, pues tocó ciertos temas que hasta la fe. La examante del marido de Doña Sofía señaló que ese matrimonio fue un arreglo de Francisco Franco y que la propia familia del ex rey de España estaba conspirando en contra suyo. Estas palabras han sido un auténtico bochorno, uno más a la cuenta que aumenta la vergüenza de la monarquía y por esa razón decidió que lo último que podría hacer él en este momento era regresar a España. Ok Diario, por tal que entrevisto a la empresaria alemana indicó hace unas horas que el padre del jefe de estado decidió suspender dicho viaje ante la repercusión de las palabras de Larsen, quien para de hacer revelaciones sobre su amorío. La realidad es que el rey Juan Carlos cada vez más ve complicado su regreso triunfal por todo lo alto a España, nación a la que desea volver rápidamente. Su sueño jamás fue irse de la forma en cómo lo hizo y se muestra confiado en que tarde o temprano podrá. ¡Suscríbete al canal!